Si vienes a buscarme Cada cual tiene su propio camino Cada cual sigue su propio destino No te va a parar Ya cuando te vamos a andar Si hay en el mar Y en el lago y en el río Se llenan los vacíos No te va a parar Y te va a mentir Tu vida se cae Ya no, ya no 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 Si vienes a buscarme Va a decir que te marchas Si vienes a buscarme Va a decir que te marchas Si vienes a buscarme Va a decir que te marchas Si vienes a buscarme Va a decir que no más No quieres marchar Te aportaré de tu camino A mi segundo para recoger lo mío Sería sencilla esta decisión No quiero ser culpable De tu situación Sea en el mar Sea en el mar En el lago o en el río Poco a poco Se llenan los vacíos No te va a parar No te va a mentir Tu vida se cae No te va a mentir Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Nuestro se acabó No te va a mentir No te va a mentir Nuestro se acabó Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no No, ya no Nuestro me I heard you saying that you're running away And I know baby that it's hard to stay Yes, I need you, because I want you I heard you saying that you're running away And I know baby that it's hard to stay Yes, I need you, because I want you 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 Yes, I need you, because I want you